qué tal amigos bienvenidos de nuevo aquí a su canal tenemos un nuevo vídeo tuneando el deck de wise mod man con 25 dólares nada más un de que me han estado pidiendo bastante en los comentarios ya dejen de molestarme coño ya ya lo hice aquí está entonces vamos a tener este deck no sé si tú ni los dos que faltan no soy fan del deck de encantamientos del de auras espantoso y ya tomamos el ejercicio me falta el de energías de esos va a tener más energías entonces no no sé si es algo que les interese y realmente si me voy a tardar en hacer ese aunque nunca digan nunca en fin amenaza mutante es un deck con the wise mod man de comandante lo vamos a tunear lo vamos a afinar para que sea más estable el problema de todos los reconstruidos que hace wizard es que con tal de satisfacer a la gente le pone como 20 cosas diferentes a la vez y eso no funciona hay casos por ejemplo el deck de imotec de warhammer está más o menos bien hecho y unos ahí también pero la mayoría de los decks que hacen sobre todo de tres colores o más se tienen muchas estrategias diversas así que vamos a afinar el deck y nos vamos a estar enfocando en mecánica de poner contadores y hacer ventaja completa no tanto de radiación y es que eso se va con el lado del mileo va a estar presente aquí en el deck sí pero te recomiendo mejor que que te vayas por el lado de poner contadores este en lo que viene siendo tus criaturas y pegas macizo sale entonces que le quitamos enlace en la descripción lo que le quitamos está aquí en considerando comenzamos quitándole blood fire swarm este insecto es malo realmente simplemente va a poner este radiación y no nos vamos con esa idea lo wing one un zombie mutante ya tenemos uno de doctor who este tampoco funciona como el otro y si bien tiene de touch se va con la radiación insisto no es nuestra finalidad si quiere ser un de de radiación el de con azufo ok puedes hacerlo pero no es tan efectivo porque le falta demasiado soporte tal vez cuando vayamos al plano de los alienígenas tal vez ahí pero por el momento no canco google is mayor podríamos meterle algún combo con él sí pero es pesado además de que el deck va a ser casi casi base címico si base cine con algo color negrito no más que aquí le puse más cosas así por eso se ve dispar pero es un de exímico con splash negro no viste nada este la cucaracha infesting cockroach no es malísima no la quitamos el número y el slot pero no esté el perezoso lo quitamos simplemente es 188 que baja por mucho maná si bien puede bajar este por menos maná no es tan bueno no es tan bueno este si quieres déjalo porque no tiene sentido con tanto contador pero sigue siendo 188 este no es algo relevante verdad si le dice fuerza a todos adelante ya es decisión tuya marino queen no lo quitamos es malo nike in ambusher este mutante warrior pues insisto no vamos a jugar radiación con esto yo sé que el comandante dice radiación no este nos enfocaremos en eso y la radiación para quitar algunas vidas con nuestro comandante pero la idea es hacer un campo con contadores sale le quitamos eso le quitamos a raúl trouble shooter porque porque insisto somos un de exímico con splash negro no un deck de mir con splash verde el verde debe ser más importante en este deck para que no batalles con el maná strong devilish tespian lo quitamos realmente no nos interesa es un 7 7 por 6 manás básicamente con algo de protección hay cosas mejores tacto farmer igual lo quitamos no tiene sentido y la ventaja es previsible y de master transcendent esto es para hacer otro deck así que así te lo digo no funciona en este deck porque él funciona mejor de comandante y está genial tiene muchísima utilidad incluso puedes meterlo tal vez a cdh pero es un deck que se enfoca hacer otras cosas no es lo que estamos haciendo así que lo quitamos también sólo se le quitamos nuclear fallout porque menos x menos x dos veces somos un deck que necesita que le limpien la mesa no que nosotros limpiemos la mesa entonces no no vamos a hacer eso rastro tormenta prolifera no somos un de tormenta porque tenemos esto yo sé que vivimos en el sueño mágico del commander de estados unidos donde todos se abrazan todos se quieren todos se aman y todos se besan lo sé pero la vida real no es así entonces los canales de entretenimiento y tormenta de 10 en este deck mega casual en tu tienda local no va a funcionar entonces lo movemos y esto lo ponemos un deck de tormenta aquí no no can no launcher este pega macizo pero hasta ahí no 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 es relevante y fall insanity porque no somos desde mi leo en mi leo es malo un commander a menos que afecte es a todos los oponentes al mismo tiempo hay estrategias que lo pueden usar pero fuera de eso no le quitamos estrope for project purity este vamos a la imagen ahí está ok nada una carta interesante más no creo que sea relevante a menos que pruebes casual y bóveda 12 necropolis ahí está pues radiación a lo mejor estoy siendo severo con estrope for project purity porque te da cartas pero también estamos ayudando a la gente entonces hay que hay que checar eso las le vamos a quitar 10 está principalmente de agua de catacombs es malísima y también la otra de la nueva overflowing basin porque no te dan maná el primer turno si prometen que se hace si pagas un maná si pagas un maná ojo en eso mucho cuidado con esta lan son muy sobrevaloradas pues con una básica y funciona mejor porque si es tu única lan en el primer turno no te da maná si aunque tengas su albin en la mano entonces ten mucho cuidado con esta lanza le quitamos motor y mire porque no necesitamos tanto que tantas las que entren tapeadas la reclusión es visible sobre todo si vamos a meter reclusión en forma de criaturas tres pantanos no necesitamos tantos el ciclo tainted isle y tainted wood los quitamos porque no tenemos tantos pantanos el deck tenía este como cinco pantanos te va a funcionar nunca entonces quitamos eso si alguien juega un book en tu en tu meta juego local tal vez pero depende de que la jueguen entonces no no sepan templo de la basura falsa no juegues esto no es un de clan forma es un deck que jueguen muchas lanza entonces vivís en bog esta es otra que le vamos a quitar porque por lo mismo que la catapumba sale y que le metemos a que salen banquillos son 29 cartas comenzamos con canker bloom es un fango pirexiano 3 2 x 2 manas pega macizo pagas uno lo sacrificas destruyes artefacto encantamiento o proliferas está bellísimo que no falten tu deck está muy económico algunos precios pueden estar dispares pero este realmente es una carta muy económica clamaboos 3 x 5 manas esta es algo difícil de conseguir tendrás que conseguirlo en una tienda que tenga un gran repertorio de singles o pedirlo fuera de tu país porque no es tan fácil de ver al ser de warhammer sobre todo en países latinoamericanos es difícil pero bueno clamaboos está muy interesante porque cada criatura tuya gana más uno más uno por cada contador más uno más uno somos un deck que va a poner contadores sale entonces clamaboos les va a dar bastante fuerza con eso acaba la partida es un finisher con clave sledge captain tiene backup 1 backup 1 backup 1 significa que cuando llega el campo pones un contador más uno más uno en una captura y luego si hay otra le pones un contador sí y luego le pones a otra y qué hace con eso pues básicamente gana la siguiente habilidad y cuál es la habilidad bueno el elefante tiene trampol pero cuando la criatura hace daño de combate a un jugador se le ponen esa misma cantidad de contadores entonces significa que se hace la escalerita bajando criaturas verdad y pegas con el bajas el conclave sledge captain le das backup 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 a tres criaturas le pegas todas a un solo jugador esas se dopan muchísimo está excelente muy interesante y si bien no es un finisher inmediato al siguiente turno representa límpiame la mesa y vamos a tener protección ante eso porque si no pues el juego te lo llevas deep blow skate cuando llega el campo doblas el número de contadores de cada tipo en cualquier número de permanentes vamos a meter unos camina planos en así que toma en cuenta eso y pues básicamente te duplica los contadores más uno a uno el sabio de la evolución cuando una lan llega al campo bajo tu control proliferas sencillo dos dólares lo vale lo puedes encontrar más barato en algunas tiendas como star city game y así puede ser algo más más económico depende también de cómo vas en los precios en tu localidad pero es también el sabio vale la pena experimenta el augury velas tres del tope una en tu mano las demás al fondo de tu deck en cualquier orden y proliferas excelente que no falten tu deck es sur y esto creo es firs cuatro manadas tres tres cuando llega al campo puedes pagar tres manas si lo haces proliferar dos veces sí y cuando tú prefieres que hagas una carta no es para abusar de eso pero el dtb está muy bueno y permite que alivianes mucho el deck de wise modman está diseñado para un entorno casual o un entorno amigable meterle y meterle ya se es demasiado no creo que el soporte es aunque están los colores adecuados por el combo tasas consultations pero ahí ya no ya no estás en el mágico mundo el commander fuera de cdh es un deck que si lo pasan en contadores no está mal y es sur y va a ser un buen papel ahí fertil y llega al campo con dos contadores es un elemental le quitas un contador pagando dos manadas un contador más uno más uno el jugador objetivo tú tú siempre tú tú primero busca una lan básica y la pone el campo tapeada luego suplea te va rompeando poco a poco cuando la partida está atascada te va a dar bastante el lance y tiene buena combinación con el sabio de la evolución de flux channeler cuando castes un hechizo que no sé qué altura proliferas ok ok está excelente dos bosques necesitamos más bosques en este deck y nuestro primer caminante es garro que usted conspan seis manadas cinco de la estat sin ponerle la estat pones dos lobos 22 cuando fallecen pones un contador de la estat en cada carro que controles no somos garro tribal pero funciona además en menos tres es una mova elija las cartas y el menos seis pues básicamente tienes un emblema de tus creatores ganan más ser más tres y trampol son finish está excelente haute mayor tenemos lo que viene siendo algunos hechizos de rampeo o lo que viene siendo donde está este para sic entonces podemos buscar esta lan porque es un pantano bosque está excelente la metemos al deck y sin cual mayor entra tapeada pero te da mana negro o verde y además se convierte una criatura es mucho mejor que la que te fixe apagando un mana mucho mejor inscripción de la abundancia eliges uno si este hechizo fue estimulado tiene estímulo eliges cualquier número de los que están listados pones los contadores en una criatura el jugador objetivo gana equis vidas donde aquí es la fuerza más grande de las criaturas que controle y una criatura se pelea con una que tú no controles está muy interesante su removal y además pone contadores está interesante 50 centavos de puro poder yang yang wu bastante llamativo tus criaturas con contadores más uno más uno tienen los tapas de la mana menos uno pones un contador es un caminante incomún lo vas a encontrar a precio de bulk vale la pena master biomancer cada criatura que tú controles llega al campo con un contador adicional si con contadores adicionales perdón igual a la fuerza del master biomancer y es un mutante dopalo y todo tu campo va a entrar el campo todo con esteroides nada mal nada mal aquí lo venden unos 50 yo creo que lo puedes hallar en un dólar negate un counter con le por favor protección no le pongas dispel ponle negate contra cualquier hechizo que no sea criatura es bastante jugable otro caminante misa este juego elements dos manas y equis con equis de lealtad adivinas dos con el más dos entonces la juegas por tres manadas y ya estás adivinando y poniendo la del tope verdad acomodando con el cero verdad el tope de tu deck si es una lan o una criatura con coste convertido igual o menor a lo que viene siendo la lealtad de nisa pues la puedes poner en el campo muy no está mal no está mal de la ventaja si la partida está atascada de ventaja y el menos 6 endereza dos lanz tuyas se convierten en elementales 5-5 que vuelan 6 y que siguen siendo las te van a pegar entonces nada mal en el pueblo longevo está bien y en el juego temprano también funciona remover reality shift un dólar exiles una criatura y se manifiesta la del tope está bien y el redless beanstalk entra tapeada se convierte en un elemental pero esto está interesante con lo de contadores también porque cuando ataca hasta una criatura que no sea ella tiene fuerza base y defensa base 3-3 entonces si es un 1-1 3-3 y le pones contadores va a pegar más está bastante interesante rishkar es lo mismo que el caminante yang yangu no más que en forma de elfo y llega y pone un contador bastante jugable escabe en us 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 bastante bueno dos dos por dos manadas pagas uno verde existe una carta de un cementerio así que esa interrupción ante alguna jugada de cementerio si es una criatura se le pone un contador en el us y ganas una vida esta cosa llegó a valer 40 dólares ya no va a valer eso vale 50 centavos vale totalmente la pena tengo el islet bosque isla como lo mencionamos con haunted major la gambito tercero gambit está muy bien tres sin colores y un maná azul pirexiano puede ser con dos vidas cada dos proliferas excelente es una divination bastante útil tomming bird cuando hace daño combate un jugador proliferas nada mal el hulk 5 manadas 4-4 tiene trampol llega al campo y distribuye 4 contadores más uno más uno en tus criaturas con esto comienza el desorden está muy bien el juicio de wing grace algo difícil de ver pero no está mal 5 manadas por cada número de proponentes eliges un permanente que no se lan y se lo destruye lo mandas con diosito perfecto y eso serían ah me faltó el último se gana utopian speaker 4 manadas pero lo que cuesta cuando llega al campo si tienes una criatura con un contador más uno a uno que no sea ella jalas una y se adapta con seis y lo que tenga contador más uno a uno tiene trampol está bien funciona entonces estas son las modificaciones que te recomiendo testé a lo proxé a lo antes de que hagas una compra y si buscas recomendaciones que no sean podjet mesmeric o prestas para la versión de radiación porque cuando un permanente es enderezado el controlador mil a una entonces va a estar midiendo más mesmeric o está muy interesante para la versión de flying mouth man de radiación obviamente hay que meterle pues shocklands, fetchlands, el drama te va a ayudar bastante pero no es necesario si puedes adelante tampoco es de huevo si ojo en eso no te sientas intimidado o pienses de que si no tienes esta lan tu deck no sirve no es así tu deck va a funcionar con shocklands o sin ellas minecraft esto tiene un combo interesante mini combo con el flying mouth man y puedes si lo haces venir o si lo haces golgari meter también blood chief ascension porque minecraft y blood chief ascension es combo sale también lo puedes hacer con el mago de venir que es un poquito mucho más body puesta como un dólar pero te recomiendo minecraft y blood chief ascension si lo quieres hacer más tipo control combo sale obviamente en esta versión carter hub de himmoth es un finisher va a pegar macizo aunque realmente no necesitas tanto si le metes mejor un final de la devastación ya sabes tú las dos cartas son buenas pero son mis recomendaciones me gustaría saber qué recomendaciones le das tú a los que vieron el vídeo en los comentarios anótalas por favor cualquier cosa los comentarios están abiertos cuídate mucho y ojalá ya salga de esta enfermedad nos vemos en el siguiente